El gran reset. ¿Nos quieren resetear a todos? ¿Quieren borrarnos la memoria? ¿Quieren reiniciar? ¿La Agenda 2030 tiene que ver con todo eso? ¿Nos venden a través de nuestros ideales espirituales una agenda llena de trampas? ¿Qué hacemos ante todo esto? ¿Cómo evito que me reseteen? ¿Qué tengo que hacer? Miedo, 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 incertidumbre. ¿Por qué no recordamos que somos los creadores de todo? Por lo menos si despertamos a ese creador o a esa creación, nosotros lo seremos. Porque mientras yo quiera ser Víctor, seré Víctor. Mientras yo quiera ser una hoja, me comportaré como una hoja. Pero que el día que yo recuerde quién soy, quién eres, quiénes somos juntos ahí, más allá. Que tiemble la Matrix, ¿no? Entonces, ¿por qué perdemos tanto tiempo mirando aquí y allá? Este es un vídeo para quienes necesiten esperanza. Para quienes necesiten recordar. Quienes somos. Para quienes, creencia por creencia, elijan la creencia que les ayude. Porque al final todo son creencias. Porque quién sabe. Y sobre todo es un vídeo para plantear una opción. Que desde mi punto de vista, por lo menos, yo me puedo equivocar. A mí, por lo menos, es la que me está ayudando. Porque yo era un tío que se quejaba todo el día, súper negativo y con mucho miedo. Y no me conoce nadie en mi entorno ahora. No entienden nada. ¿Qué le ha pasado a este tío? ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿Por qué la tiene tan clara? ¿Por qué está tan enfocado? ¿Por qué no pierde tiempo en la queja? Ni en hacer ruido fuera, en juzgar. Simplemente está en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo. Porque da tanta rabia. Parece soberbio y todo. Como si tuviera la verdad, ¿no? No, no tengo la verdad. Porque hay tantas verdades como puntos de vista desde mi perspectiva, por lo menos. No necesito tener la verdad, ni buscar una verdad. Soy un ser humano que trata de aprender, como tú. Y te voy a compartir lo que yo hago y mi propuesta para andar este camino de forma más sencilla, si te apetece saber lo que yo estoy haciendo. A partir de ahí tú haz lo que tú sientas. No hagas porque lo hace Víctor, ni... No, simplemente tú medítalo y toma lo que te sirva. Hasta ahora. Ah, suscríbete al canal si no estás suscrito. Activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa. Suba un vídeo diario para ayudarte, ya lo sabes. Vamos allá. Hola a todos los resplandecientes. Les espero y deseo que estéis resplandeciendo vuestras vidas con estos super Saiyajin que están ahí con una fuerza brutal, ¿no? Una energía que hasta los pelos se les ponen de punta. Yo aso, asa, ¿no? Bien, ojalá estés así cada día. Yo no siempre me levanto así. De hecho, pocas veces me levanto así. Y tengo que cambiar mi programa, como digo siempre, destructivo y transformarme en quien yo quiero ser. Porque yo quiero elegir cada día quien quiero ser. Por lo menos en la medida en la que yo sea consciente, ¿no? De poder hacerlo. Y sé que aunque la inconsciencia nos arrastra, yo tengo una parte en la que puedo poner mucho. Ahí, ¿no? Y lo pongo. Y sorprendentemente transformo esa inconsciencia en otra cosa. Porque aunque sigue inconsciente, hace otras cosas. Y no es lo mismo que mi programa inconsciente me lleve a la autodestrucción que me lleve a la autoregeneración. No es lo mismo. Y es que tú puedes programar tu inconsciente, tu mente subconsciente, para que haga lo que tú quieres. No hace falta que estés consciente, porque no podrás. Pero la puedes reprogramar. Ellos nos reprograman. De hecho, la Agenda 2030 es una reprogramación absoluta. Porque si tú miras en la esencia del ser humano, el ser humano sabe que lo ideal sería vivir en un planeta verde en donde respetemos a la madre tierra. Que igual si pudiera yo alimentarme sin comer animales, en el fondo, tampoco estaría tan mal. Que todo fuera armonioso. Que nadie comiera a nadie. Que nadie parasitara a nadie. Que nadie se aprovechara a nadie. O sea, el mundo ideal todos lo tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que hay mucha gente que ya ni se lo cree. Y no se lo puede ni imaginar. Pero si tú todavía imaginas un poco, te imaginas cómo sería la quinta dimensión, la séptima, dices, hostia, me imagino gente que no se pelea. No hay gente que todavía cree que ahí arriba están pegando. O sea, ¿vale? Porque... Pero vete a lo más arriba que te puedas imaginar, hombre. Imagínate almas que se traspasan unas a otras, que tienen buen rollo, que viven en un lugar coherente. Pues esto es lo que estamos anhelando en el fondo de nuestro ideal. Y no vemos ese ideal aquí abajo. Y queremos implementarlo, pero el camino es muy, muy largo. Tanto que parece imposible. Y estamos muchos y muchas que venimos aquí porque mucha gente ha venido a despertar ahora. Y las élites lo saben. Que conocen la astrología. Que conocen cómo funciona el mecanismo y las reglas del juego. Por eso a los hippies les dieron todas las sustancias que les dieron. Porque era una avanzadilla, ¿no? Claro, entonces ellos saben lo que los tienen que contar. Y ahora pues te montan el rollo del veganismo. No me estoy metiendo con nada de esto. De hecho, yo he sido vegano mucho tiempo. Estoy intentando que salgáis de vuestra creencia. Y ahora, o sea, no os enganchéis a nada. Pero te venden el veganismo, respeto a los animales, naturaleza libre. Claro, nos tocan el ideal. ¿No os recuerda esto algo? O sea, no nos han mandado siempre a la guerra por la paz. ¿No veis lo que hacen? Asocian la palabra que ellos quieren, que es una palabra que tú nunca aceptarías, a un concepto ideal. Y te representan la escena para que tú lo justifiques y digas, hombre, en este caso vamos a salvar a los niños que están matando, ¿vale? O sea, ellos van a buscar siempre, que no quiere decir que no sea verdad lo que te muestran, ¿eh? Que puede ser que sí, puede ser que no. Hay de todo. Es como que ellos van a utilizar, van a crear la narrativa que te ayude a decir que sí. O que por lo menos te quedes como, bueno, claro, es que ¿qué quieres que hagamos? Mucha gente dice, ya sé que el mundo no es justo, pero ¿qué quieres que hagamos? ¿Ves? Es lo que buscan, que te conformes, que aceptes la realidad como es. Aceptación, no aceptación en los cojones. Yo acepto que está así, pero yo podría hacer algo para mejorarle, claro. Obviamente igual no puedo hacerlo en el mundo, pero puedo hacerlo en mi vida. O sea, puedo consumir menos plásticos, puedo hacer, no sé, que igual no sirve para nada ya, pero yo ya estoy aportando algo. ¿Qué aporto? Pues porque tenemos un inconsciente colectivo que recibe la información de mis acciones. Que recibe la vibración con la que yo actúo. Eso es lo que transforma las vidas y los corazones. Pero como no sirve, yo no lo hago. No sé qué sirve, de qué sirve que yo, no sé, no pegue a alguien o si pegue a alguien, pero yo prefiero no pegar a nadie. O sea, me gustaría, no puedo tener que pegar a nadie nunca. Me tengo que defender, no tengo más remedio, no sé. Pero si yo pudiera evitarlo, salvo que me guste pelear y tener unas reglas, pues hagamos un combate y tengamos una... Pues cada uno que haga lo que quiera. Si quieres hacerlo tú, pero yo no tengo ganas. De ir por la calle y pegarme con uno porque el coche no sé qué. O sea, ¿hace falta que nos peguemos? Y perdona, no lo vi. Disculpa, te pago en la reparación. O sea, hay siempre formas, ¿no? Pero ya nos quieren ahí, en tortura y en agobio, porque entonces es más fácil manipularnos y, claro, y crear al enemigo fuera. Porque ahora resulta que el vegano es la agenda. No, el vegano es un vegano. Y el vegetariano es un vegetariano. El que come carne, come carne. Y la agenda lo que hace es utilizar lo que hacemos para vendernos lo que quieren que entre. Pero, ¿tú te crees que esa agenda es mira por los animales, mira por el planeta, mira? No, mira por los que la crean. Entonces, no os dejéis enganchar por todo eso porque es muy típico y esta es la trampa. ¿Cómo nos van a querer resetear? Primero, manteniéndonos bien polarizados y divididos. ¿Ya lo veis? Pero tú tienes que ir dentro y decir, ¿en dónde yo estoy polarizado y dividido en mí? Porque fuera tú no vas a poder hacer nada ahora. Te vas a desesperar, te vas a frustrar. Pero puedes ir dentro y decir, ¿dónde yo estoy dividido en mí? Ya, tienes trabajo, ¿eh? No, no, mejor fuera, mejor fuera. No. Cada vez que lo veas fuera, dentro. Esto es lo que cuesta. Este es desarrollo personal real. Voy a ver en dónde yo estoy dividido, roto. Dónde me juzgo, dónde me culpo, dónde yo estoy en incoherencia. Día, hostia, lo que acabo de encontrar aquí. Ah, pero vienen las justificaciones. Bueno, pero yo es que, claro. Sí, porque yo robo un boli, pero es que me justifico porque, claro, lo robo a una empresa grande que ellos tienen mucho dinero. ¿Ves cómo te justificas? Tú robas. Para tu subconsciente acabas de robar igual que roba el político que roba el otro. Por eso tienes políticos que roban. Por eso tienes el mundo que tienes. Pero no crees que tengas tanto poder. Pero ellos te quieren a ti, ¿eh? Para crear esta realidad. Porque sin ti no pueden. Porque tienes mucho poder y no lo sabes. ¿Qué tienes que recordar? Que yo tengo el poder. De resolver lo mío. Y cada obstáculo o cada cosa que yo vea oscura afuera es una oportunidad para ver dónde está dentro. Y dónde lo traspaso dentro para deshacerlo fuera. O para que por lo menos fuera haya un movimiento que a mí no me afecte. Porque quiere decir que estoy andando mi camino. Y la clave está siempre en... ¿Y por qué está dentro? Porque yo soy un creador o una creadora. Por eso quieren mi atención. Por eso me parasitan. Por eso quieren mi energía. Porque sin nosotros no son nada. Son formas pensamiento densificadas dentro de nuestro propio sueño. Son lo que tú quieras. Pero han creado un constructo brutal a través nuestro. Y nos han encerrado en él. Ojo. Nos han encerrado a partir de un punto. Porque más allá de los domos o de lo que sea que haya, te ha encerrado nadie aquí. ¿Vale? Pero desde esta percepción estamos encerrados. Entonces, la clave está en recordar quién eres. Recordis, recordad y volver al corazón. Recordad siempre eso. Recordis, recordad. Vuelve a pasar por el corazón una y otra vez. Habla con tu corazón. Conecta con tu corazón todo el tiempo. El corazón no es algo ñoño. No es algo emocional. No es algo emocional. Ay, que la quiero tanta que... Que está bien que quieras. Pero quiero decir que no es algo así como ñoño. No, es un vacío. No hay creencias. O sea, tú y yo no pensamos igual. Pero cuando me conecto digo, pero hostia, pero no sé por qué amo algo de ti. Algo que me recuerda que somos uno y no sé qué es. Y me duele un montón porque te tengo una manía, pero hostia, es que ahora te estoy mirando y pienso que... Al final, ¿qué quieres? Eres un niño herido como yo. Al final, te has perdido por el camino como yo. ¡Guau! ¿Ves? Estoy diciendo esto y tengo ganas de llorar. ¿Por qué? Porque me estoy focalizando en... Estoy imaginando mucha gente que ha pasado por mi vida cuando digo esto. Desde ahí no hay enemigos. Pero jode mucho estar ahí. Es muy difícil estar ahí. Porque no se trata de ir justificando a todo el mundo ahora. Y ir tapando a las faltas de los demás. No, se trata simplemente de recordar esto y sostener todo lo demás que es muy difícil. O sea, estar aquí es muy difícil. No os culpéis, no os juzguéis. Simplemente aprended. Responsabilizaros y aprended a gestionar la creación. Aprended sobre las reglas del juego. Estoy a punto de dejar ese vídeo. Espero que sea una bomba. Aprended a jugar. Aprended a resolver vuestros conflictos. Aprended a ver por qué estás en conflicto con los demás. ¿Qué os confronta el pensamiento del otro? ¿Por qué te da rabia? ¿Qué te remite? ¿A qué? ¿A la infancia? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Todo está asociado. ¿El inconsciente asocia a todo? Aprendes el lenguaje. La agenda y todo lo que te están montando no importará entonces. Quedará en segundo término. Importarás tú y lo que tú puedes hacer para el bien de todos y tú yo mismo cuando tú estás encargándote de ti. Porque si te encargas de ti, lo que vas a irradiar es autenticidad. Es tu proceso. Es lo que hayas logrado en donde hayas logrado. Y eso es más valioso que cualquier impostura. Que cualquier buen ideal o buen deseo que no puedes realizar. Y sin perder el ideal de vista, entender que eso puede ser que no lo logres nunca. Pero por lo menos andarás hacia allá. Sé que hay mucha gente que cuando... Yo hay gente que no soporto y de repente lo veo un problema y se me olvida. Y voy a ayudarlo y digo, si es que al final... ¿Qué quieres? Pero no nos quieren ahí. De hecho nos han contado que el corazón es algo ñoño y blando precisamente para que... Pongamos corazas. Pero el corazón es muy poderoso y profundo. Mi solución a la agenda 2030, al reseteo, a que nos tienen que intervenir, a los robots, a lo que viene... ¿Sabéis cuál es? Intenta aprender a vivir desde aquí. Es todo lo que puedes de verdad hacer y lo más valioso que puedes hacer. Que no es que te den un palo y hagas así y aceptes... No me refiero a esto, ¿eh? Sal de las creencias. Saca tu cuerpo de las creencias. Por lo menos de las creencias que te digan, no puedes, no eres, no vales, no mereces. Y en lugar de juzgar a los otros que lo hacen o que lo tienen, o intentar arreglar el mundo mentalmente que no podrás... Arregla tu vida. Perdónate y perdona. Por eso digo siempre, yo hablo mucho de aquí y os intento inspirar. La cago muchísimo también y os garantizo que yo esto no lo sé hacer un 5%. Procuro hacerlo todos los días, ¿eh? Me ayuda a estar solo con mi pareja, con mi mujer. La naturaleza me ayuda, por eso vivo en la naturaleza, por eso yo luché por vivir en la naturaleza. Yo he peleado por mis sueños y mis sueños estar aquí, aprender a vivir desde aquí. A través de los medios que me estimulan y que al ego le gustan, porque mi ego tiene que estar contento conmigo, si no me va a estar jodiendo. A mi ego le gusta el arte, pues por el arte. Pero básicamente es así de simple. Y voy andando, y voy logrando cosas. Voy aprendiendo a amarme, a quererme. Me queda tanto. Pero os comparto este cachito, por si os sirve. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo en comentarios. Si te ha inspirado, déjamelo en tus comentarios. Si quieres más y ya lo sabes, en brosaliton.com, pones tu email gratis y yo te mando emails de... Pones tu email gratis, te registras gratis. En brosaliton.com, en la web, te registras gratis y yo te mando un email diario. ¿Te voy a intentar vender la formación de arte ritual? Por supuesto. ¿La de origen? Por supuesto. Es lo que está sirviéndome a mí para hacer todo esto que te cuento. ¿Que tú la puedes comprar o no? Claro. Que yo no te voy a presionar. Y si no lo compras, te voy a mandar a un pistolero. Claro que no, hombre. No más faltaría. Te voy a intentar hacer entender por qué es importante. Pero también te voy a contar muchas cosas. Tú puedes aprender de lo que yo te cuento también. Nada más. Ver mi mentalidad, mi atrevimiento. Cómo soy yo mismo. Cómo me atrevo a desnudarme. Todo eso te puede permitir hacerlo tú. A tu manera. Te puede inspirar. Puedes incluso borrarte de los emails cuando te hartes de mí. Porque tú ahí o me amas o me odias. Ya te lo digo. Y si ya directamente te lanzas, vete a la formación de arte ritual. Si te entregas, va a cambiar tu vida. Reprograma tu subconsciente. Aprende a hacerlo. Empieza. No se hace un día ni dos. Se hace toda la vida. Cada día me reprogramo. Cada día estoy ahí. Cada día respiro. Cada día trato de pensar de una manera. Cada día trato de sentir de una manera. Cada día. Cada día cuando navego vienen olas. Y cada ola trata de sacarme del centro. No es personal. Son olas. Pero mi trabajo es volver al centro. A través del movimiento de mi timón. ¿No? Mi brújula y mi timón. Esto es lo que aprenderás. Y si no nos vemos mañana. Porque como ya sabes que te quiero mucho. Como le dijo la trucha al trucho. Pues mañana estaré aquí. Para recordarte que eres un ser resplandeciente. Para recordarte que solo hay una cosa que tienes que hacer. Y es volver al origen. Volver al corazón. Cada vez que te salgas. Cada vez que te salgas. Cada vez que te salgas. En el día te saldrás miles de veces. No es un problema si vuelves. El problema es si no vuelves. Si tardas tanto como para destruir muchas cosas por el camino. Aún y así puedes acabar volviendo otra vez. El corazón siempre te acogerá. Siempre. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!